Mi nombre es Jessica Callejas, soy asistente veterinaria acá en FAE. Hablando un poco sobre la chacha negra, esta especie de ave también es conocida como cayaya o pava pajuit. Su nombre científico es penelopina negra. Esta especie se distribuye en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y se encuentra clasificada como vulnerable según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto significa que es una especie que está cerca de convertirse en peligro de extinción. Esta especie de ave presenta dimorfismo sexual, lo que significa que podemos diferenciar a los machos de las hembras con base en sus características físicas. Los machos de chacha negra son, su plumaje es negro brillante y tienen el vientre oscuro. Además, su pico y una membrana que cuelga de la garganta son rojos brillantes. Las hembras son de color pardo con tonos amarillentos formando un patrón barrado. Acá en FAE, del grupo Campoyo, contamos con varios individuos de esta especie y se han tenido logros importantes en su reproducción, ya que el año pasado se tuvieron los primeros nacimientos y en total hasta la fecha han habido nueve nacimientos, nueve crías de estas aves, lo cual es un logro muy importante para la conservación de una especie que para muchos es desconocida, pero que es muy importante y forma parte de nuestra riqueza natural, por lo tanto debemos apreciarla y protegerla. ¡Gracias!